Juan Isidro Pérez de la Paz, fiel amigo de Duarte, fue un gran activista a causa de la independencia nacional, miembro y cofundador de la sociedad secreta La Trinitaria. En caso de su madre Josefa Pérez fue donde se fundó esta sociedad. Juan Isidro Pérez de la Paz fue perseguido por el gobierno haitiano y tuvo que recogir al exilio junto a Juan Pablo Duarte. Lograda la independencia nacional, regresó al país, pero luego tuvo que ser exiliado de nuevo junto a los demás trinitarios debido a que Pedro Santana lo declaró como traidor a la patria. ¿Y tú qué harías por tu patria hoy?